Minuto a minuto comerciantes, fuerzas militares y hasta algunos dirigentes políticos vibraron, saltaron y hasta sufrieron apoyando a la Selección Colombia. Muy triste porque Colombia demostró que era un equipo que tenía para llegar a la final, pero no es una nación y aquí los vamos a recibir, son unos héroes. Nos dieron una alegría que a todo el país nos debe satisfacer y nosotros como Ejército Nacional agradecemos el trabajo que ellos hicieron y desde aquí apoyándolos a la distancia. Aún en el tiempo extra la fe se mantenía y la alegría se reflejaba en los miles de rostros que gritaban ¡Vamos mi tricolor! ¡Somos Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Pese a la derrota la mayoría de colombianos aseguraron que el equipo cafetero dejó el nombre de todo un país. Nos vamos con la frente en alto, vamos por la Copa América, ¿sí? Y no, felicitar a estos muchachos que lo vieron todo en la cancha. Se lo merecía, no merecía haber salido. Los colombianos no pierden la fe pues esperan seguir apoyando a la Selección en la Copa América y quien quita en el próximo Mundial.